Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6799 del Samán de la Suerte para hoy jueves 17 de marzo. Estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga en la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, el número ganador es el 7, 8, 2, 1, 78, 21. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte.